También ahí quiero abonar algo yo, mi querido Claudio, que el artista, desde mi lectura, claro, que el artista puro, creo que de cierta manera entiende que lo más correcto cuando uno tiene un talento es ponerlo al servicio de los demás, ¿sabes? Yo creo que esa es la responsabilidad de un artista, ¿no? O sea, ponerlo al servicio de la gente, ¿no? Y no al servicio de lo que daña un poco a la gente, ¿no? Lo que tú dices, Javi, es súper cierto y fíjate que me agarro de lo que tú dices, lo uso, lo uso y lo aprovecho que te lo agradezco que hayas tocado esa parte porque todo trabajo debe llevar eso, poner al servicio a los demás, desde un policía, un abogado, un presidente. Lo que tú hagas, lo que tú haces, obvio tienes que hacerlo con ese espíritu de ser servicio para los demás. De eso se trata esta vida, pero no lo hacemos porque hasta es la medicina, viejo. Sí, o sea, o sea, qué caro es enfermarse, viejo. No se supone que deberíamos de procurar de que todos estemos sanos y estemos bien. Yo sé que sacar un título de médico, de abogado, lo que sea, toma años, cuesta dinero, yo lo entiendo. ¿Y que remuneración merecemos? Claro, claro que sí. Pero también demos un poquito, ¿no? Sí. Porfa, porque yo he visto médicos que, guau, qué vida que se dan, viejo. Yo también he visto médicos que, así como se da una vida, también dicen, me ha tocado, te lo digo por experiencia propia. Te tomas, te regalo esta medicina porque me llegaron de por aquí o, no, no te preocupes, no te voy a cobrar, como la otra vez. O sea, te hago paro, no pasa nada. O de repente hacen servicio social y a veces sacrifican días de su vida y de su familia para ayudar a quienes menos lo tienen. Entonces, lo aplaudo, aplaudo a esa gente. Y a los demás, no los critico, pero los invito. Los invito a regalarse a sí mismos. Eso. Porque no van a ver lo chingón que se siente hacer eso. Y que después te vas a dormir y vas a decir, guau, no había experimentado esto que chingón. Y el día que te mueras, te vas a ir con algo muy lindo aquí adentro. De haber sacrificado algo de ti por los demás.